El secretario del Departamento de la Vivienda, Fernando Gil, enseñar, anticipó que se investigarán las denuncias de alegada xenofobia, incumplimiento de pagos a desempleados y subcontratistas de la compañía Lionsgate. El secretario del Departamento de la Vivienda, Fernando Gil, enseñar, anticipó que se investigarán las denuncias de alegada xenofobia, incumplimiento de pagos a desempleados y subcontratistas de la compañía Lionsgate, que a su vez es subcontratada por contratistas generales que tienen contratos con el programa Tu Hogar Renace. Adelantó que se reunirá con los contratistas generales para discutir el asunto ya que éstos desconocen los subcontratistas que trabajan para ellos. Expuso que la relación contractual directa de su departamento es con los contratistas generales. En este tipo de proyectos y por la magnitud del mismo siempre van a haber situaciones. Pero, esto es una situación que no es justa y quiero poner al tanto a los contratistas generales de lo que está pasando con los subcontratistas, expresó Gil, enseñar. Observó que bajo el artículo 1489 del Código Civil los subcontratistas tienen derecho de reclamarle al dueño de la obra que es el Departamento de Vivienda y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA. Nosotros podemos pagar por el reclamo del monto adeudado y pagarles a estas personas o retenerle el pago al contratista general en caso de ser ciertas las alegaciones para que se le pague al subcontratista. Ahora, para poder hacer esto, tienen que ponerme en condiciones de hacerlo, hacerme una reclamación a mí como dueño de obra y hacer una carta alertándome sobre las cosas que están pasando. Pero, no puedo descansar solo en denuncias, tienen que tener una evidencia, para un futuro pago esa persona tiene que traer la documentación, explicó el funcionario. Repudió la alegada conducta por parte de Lionsgate y reveló que el gobierno federal ha recibido quejas sobre incumplimientos de pago, pero por otras empresas. En cuanto a las alegaciones de los subcontratistas de que desconocían que se les cobraba por los materiales, Gil Enseñati indicó que el único control fehaciente que tiene la agencia de lo que se está pagando es el del contratista general. Si Lionsgate está haciendo eso, me está bien raro, porque el mismo contratista general hace las compras de todos los materiales y se les distribuye los mismos a menos que tengan un tipo de relación de que tú compras las cosas y me facturas. De ser así, los contratistas, contratados por Lionsgate, tienen remedios legales, acotó. Gil Enseñati rechazó la alegación del gerente general de Lionsgate, Héctor Luis Maisonet Prado de que se les debe dinero a ellos porque en ocasiones los inspectores del estado no han verificado las reparaciones de los trabajos. Eso no creo que sea correcto porque uno, el estado tiene una compañía de project manager y a la misma vez cuando se hacen las inspecciones tanto la inicial como la final hay inspectores del contratista general y del project manager. Ese es el procedimiento, detalló. De igual forma, negó alegaciones de Maisonet Prado en el sentido de que en ocasiones inspectores del estado no han aprobado los trabajos de reparación por el hecho de que esa empresa voluntariamente, al ver las necesidades de los participantes del programa, sobrepasaron los requerimientos de FEMA. Estoy seguro de que eso no es cierto porque imagínate tú, van a perder dinero, por ejemplo, si dije que iba a poner una puerta y un inodoro y cuatro operadores de ventana, los inspectores van a verificar si se pusieron todo lo que se ordenó y si ellos pusieron más cosas. Los inspectores no van a saber qué era lo que estaba en el ámbito del trabajo, planteó. Destacó que en las próximas semanas estarán cerca de las 100.000 casas reparadas, lo que según dijo, excede un 25% de la meta que se habían trazado. Nuestra meta inicial eran 75,000 hogares concluyó, Melissa Correa Velázquez, el vocero fuente, el vocero.